El Plan Nacional de Desarrollo, impulsado por el presidente Iván Duque, el cual generó toda una serie de debates a favor y otros en contra, así como marchas en todo el país, fue aprobado la noche de este jueves por la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado. Entre los temas más controversiales está la incorporación de nuevos artículos que le abren la puerta al fraquín. En entrevista con el presidente de Ecopetrol se pronunció manifestando que se está a la espera de un pronunciamiento del Gobierno Nacional. Parte de lo que hemos visto es que es necesario seguir comunicando, pedagogía, puede haber algo de desinformación. Hoy en día no estamos haciendo fraquín y eso creo que es bien importante decirlo. Hemos dicho que estamos haciendo todo el trabajo de planeación para estar listos, para poder arrancar con los pilotos, los proyectos pilotos integrales y así lo haremos. Pero nuevamente lo decía hace un momento, lo importante no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien. Y pues nuestros ingenieros, nuestros técnicos, la gente de operaciones está haciendo toda la planeación del caso. Indicó que una vez el Gobierno Nacional se pronuncie, seguirá en el proceso de ejecución de los pilotos de la industria, donde participará Ecopetrol, así como otras compañías. La idea, según el directivo, es brindarle tranquilidad a la comunidad de lo que se ha dicho frente a la utilización de esta práctica no convencional. Hemos dicho que una vez que el Gobierno se pronuncie, nosotros seguiremos con el proceso de planeación de los pilotos. Son pilotos de industria donde va a participar Ecopetrol, habrá otras compañías. Pero yo creo que es importante dar el siguiente mensaje. Los pilotos de los no convencionales, lo importante no es hacerlos rápido, es hacerlos bien. ¿Y eso qué quiere decir? Desde el punto de vista de estándares ambientales, de la construcción de los pozos, integridad de los pozos, utilización de fluidos, la utilización de químicos, sobre todo la información para que las comunidades también entiendan de qué estamos hablando, pues es hacerlo de la manera responsable y nuevamente el compromiso de Ecopetrol para hacerlo bien. Aseguró que la idea es brindarle desarrollo al país. Seguimos avanzando en una discusión que es técnica, que se está dando desde lo científico, desde los datos y decirle al país que nosotros creemos que puede ser una muy buena oportunidad para que el país siga creciendo. Todos queremos un ambiente, un medio ambiente mejor, mejor educación, mejor salud, mejores oportunidades y para eso también necesitamos recursos, creemos que esto es una fuente muy buena de recursos. La aprobación del Plan de Desarrollo generó controversia entre algunos sectores, quienes aseguran que son muchos los puntos aprobados que van en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos.